Y empezó mi sufrimiento al grado de que me desayunaba con coñac martel, mami. La vida de Olga Brinsky, hablábamos antes de empezar esta charla, que podemos hablar sin censura. Como conferencista, como pastora, como una mujer cristiana, ha ayudado mucho por los testimonios que has dado, Olga. Porque ya libraste todo lo que pasaste. Casi. Que todo se me derrumbó. Déjame ver por dónde empiezo. Para ser correcta y ser justa. Y esta mujer me propone con fotografías, dizque, para trabajar con varios prospectos. Y Mendoza, con un judío que sin yo saber, me compra. Te empiezan a seducir. Ay, yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer alguien en Las Vegas. Estás divorciada, pobrecita. Entonces, este hombre no me pedía por favor, me tronaba los dedos y me dice, te guste o no. ¿Qué tenías que hacer? Vas a ir con tal empresario que te va a dar un cheque de tanto. Haz lo que tengas que hacer. Entonces, híjole, qué vergüenza. Siempre que platico de Olga Brinsky, recuerdo los regalos, los excesos, los detalles que llegó a recibir Olga Brinsky. Casas, carros, joyas. Pero que también sepan, Matilde, que casi pago todos esos regalos con la vida. ¿Qué te dice tu hijo, Alan? Porque obviamente tu hijo se ha enterado y ha visto las declaraciones y te ha preguntado. Se queda con la imagen de la madre tomadora, de la madre esclava, de la madre... Y quiero saber si me perdonas, hijo. Ay, Olga. Ay. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Hoy estoy contenta. La verdad es que es un honor que me visite una amiga de hace muchos, pero muchos años. Una figura dentro del medio del espectáculo. Un referente para muchas. La verdad es que es una señora muy querida, muy honesta, sumamente auténtica. Y lo que piensa, lo dice. Señoras y señores, con ustedes la vedette, la violinista, la conductora, la amiga, la conferencista, la señora Olga Brinsky. ¡Bravo! ¡Guau! ¡Bravo! Matilde, que con tremenda presentación. No sé ni por dónde empezar, pues. Yo te había visto, habíamos platicado, alguna vez te entrevisté, pero en Las Vegas. Y hoy que vengas a la Ciudad de México, bueno. Bueno, de veras que es una bendición enorme regresar a mi ciudad, Matilde, con un proyecto tan bonito. Bueno, regresar relativamente porque vengo a conferencias un día o dos y me voy de aquí. Este es como una ciudad de enlace para conectar. Pero estar, ya llevo aquí casi tres meses y sí me estoy adaptando poco a poquito porque el México que yo dejé, cuando era una mujer casada, obediente y sumisa. Sí, me dice mi esposo, el que era mi esposo, dice vámonos porque se acabó la vida nocturna. Pero ahora que regreso 34 años después, veo que está resurgiendo y me da mucho gusto. Bueno, pero en tus tiempos, Olga Brinsky, que es en los 70s, en los 80s. 70s, 80s, sí, 90s, principios y vámonos. En el Hotel Continental todos queremos ver a Olga. Todos querían ver a Olga, sí. Queremos seguir viendo a Olga. Más nos vale, pues, no, no es cierto. Fíjate nada más, te voy a recordar una anécdota para que vean ustedes el amor y la confianza que le tengo a esta señora. Alguna vez fui a tu casa, después hicimos una entrevista en un hotel y me recomendaste a tu peinadora, a tu maquillista, a tu mano derecha. Sí, sí, como no. Y me viste el cabello y me dijiste, no, 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 a ver, ese colorcito como que me gustaría un poquito más claro. ¿Cómo se llama tu maquillista? Lourdes. Lourdes, 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 ven para acá. A ver, arregla Matilde y cámbiale look. Y entonces, en cosa de 20 minutos, yo ni lo había pensado. Yo iba para entrevistar a Olga Brinsky. Bueno, me sentaste, me dijiste, estás en las mejores manos. Y yo me dejé y me cambiaste el tinte y me dejaste hermosa. Y cómo nos reímos ese día, querida Olga. Sí, pero ¿sabes qué? Es muy bonito, dice la Biblia, que es más bienaventuranza dar que recibir. Y siempre fue una naturaleza que aprendí de mis papás. Tú da. Sí. Y no te preocupes que la vida eventualmente te va a regresar. Así que no lo tomes como un gestote porque es lo que deberíamos hacer muchos seres humanos. Y te vi tan bonita, tan guapa y sobre todo tomarte la molestia. De ir hasta las vegas a entrevistar a una cuata merece un pequeño detalle. No, no. Y esos detalles, la verdad es que, pues, marcan para bien y nunca se olvidan. Y déjame platicarles que ya, bueno, pues, echando chal con Lourdes, con su maquillista, ¿cuántos años tiene contigo? De 48. 48 años trabajando con la señora Olga Brinsky, me habló, dicen que las maquillistas siempre dicen la verdad. Y me dijo, tantas cosas bonitas de ti, dice, se quita el pan de la boca por dárselo a los demás, se preocupa por mí, por mi familia, porque yo esté bien. Dice, y no solo conmigo, sino con todas las personas. Yo decía, guau, ella no tenía por qué quedar bien conmigo, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Y entonces, platicamos de tantas anécdotas y de tantas vivencias que ha pasado contigo, que qué padre conocer gente tan cercana a ti, que diga cosas tan hermosas, Olga. Fíjate que sí, la verdad, Matilde, querida, es la, las únicas personas que pueden decir quien realmente es la jefa, la patrona, son tus, tu gente cercana. Por supuesto. Porque ese ánimo que le digo, como cuando llega Matilde, le dices que soy tu buena onda. No puedes, pero el Lourdes para mí, al igual que muchos de mis colaboradores, siempre me gustó la gratitud. Yo me acuerdo que mi papá, ruso de nacimiento, casado con una mexicana, era un gran arreglista. Y los mexicanos, como Consuelito Velázquez, como Gabriel Ruiz, que eran de la época de mi papá, aclaro, siempre llegaban a pedirle arreglos al maestro Briskin porque los hacía sonar inmensamente gloriosos. Entonces, de pronto le robaban los arreglos a mi papá y le decía a mi mamá, viejo, te robaron ese arreglo, deberías de mandar. Y mi papá, yo me acuerdo cuando era chiquita que decía, vieja, aquí hay más, déjalos, que se bendigan, que gocen la música, para eso es, la música no se cobra, se regala. Entonces decía, a mí me gusta dar. Y era mi papá, así, pero mi mamá también. Pues de ahí te viene. Sí, sí, porque yo veía que eran generosos con la gente, que eran piadosos. Y aunque yo todavía no era cristiana, aprendí a tener compasión por las personas y sobre todo gratitud. Y no es porque ahorita me jate después de 200 años, sino que todos los que me dieron 10, 20, 30, 40 años, cuando me fui a Estados Unidos, a uno le regalé su casita, a otro le regalé su salón de belleza, pero no para quedar bien con ellos, ya me iba, ya no había manera de quedar bien. Pero no lo siento un gesto tan extraordinario porque fue lo que aprendí. ¡Guau! Y tu papá, un gran concertista, un gran violinista, de ahí te viene. Sí, porque tocaba todos los días el violín, entonces una niña que oye todos los días el violín, porque aprende a tocar el dichoso violín. Y fue por eso, porque le di mucha lata. ¡Papá, enséñame a tocar el violín! Y ¿sabes qué me contestó Matilde, querida? Las mujeres solamente sirven para tener hijos, no sirven para el violín. Y que me enojo, como hace unos días que me cayeron 20 fotógrafos encima, sí, 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 me enojo. Los cristianos también nos enojamos porque tenemos sangre en las venas. Pero ese es otro tema. Y me picó, me hirió el amor propio. Le dije, ¡ah, eso dices tú, papacito, que las mujeres no! Y me fui a escondidas de él con un alumno de él. Y le dije, no le vaya a decir a mi papá que estoy tomando clases con usted. Y lo guardamos en secreto. Me enseñó la escala de Do. Y con la escala de Do empecé a tocar el boleo de Ravel. ¡Guau! Y que me cacha mi papá, que se le salen las lágrimas, me dice, hija, ok, yo voy a ser tu maestro de hoy en adelante. ¡Ay, mira, mira! Sí. ¿Cuántos años tenías, Olga? Ocho. Ocho años. Ocho años. ¿Tu papá aprendió el español, hablar español? Lo habla mejor Irina. ¡Ah, es que me cacha! Me da pena decirlo, pero mi papá nunca dominó el español. Nunca, nunca. Venía de Rusia, obviamente hablaba ruso. Venía de raíces hebreas por sus antepasados. Hablaba guiddish, hebreo. Hablaba inglés porque radicó cuando vino, cuando estaba la persecución, Matilde, de todos los judíos, que han sido muchas persecuciones, aprendió el inglés, hablaba cuatro idiomas por el español. Por alguna razón, nunca se le dio. Y entonces, la forma de comunicarse con tu mamá, con ustedes, con los hijos, ¿cómo fue, Olga? Muy extraña. Más bien musical. Con mi mamá, yo me imagino... Y se dejaba tu mamá, ¿no? ¡Ay, con singular alegría, Matilde! Yo creo que le pare, porque era muy guapo. Era muy guapo mi papá y le hacía el corazoncito así. Y luego le hacía a mi papá, lo hacían así. Cuentas una historia en donde dices que tu papá tenía una familia en Rusia. Tu papá tenía una mujer, tenía unos hijos allá. Bueno, perdón, es que tenía bronquitis, ya me estoy aliviando, pero no se contagia. No. Dame un tajito de té. Té de hierbabuena con miel. Muy sana tú. Mi papá sale de la persecución a los 12 años de Rusia. Y llega a Estados Unidos como refugiado político. Y llega mi abuela Olga, quería que estudiara en Nueva York, en el Juilliard de Nueva York, que es la escuela más afamada del mundo. Y mi abuela, que era grandota y tosca, y aparte nada política, llegó cuando el presidente Roosevelt era el presidente de los Estados Unidos. Y mi abuelita llegaba todos los días a querer tocar a la Casa Blanca, padre. Madre. Y los policías veían que esa señora robusta iba todos los días durante tres meses. Todos los días estaba desde la que abrían hasta que cerraban. Hasta que un día el policía le dice a la señora Roosevelt, oigas, hay una señora que viene todos los días, ya la tengo hasta aquí. ¿Cómo crees? Entonces, ¿qué quiere esa señora? No sé, pregúntele qué quiere, y me lo dice. Señora, dice la esposa del presidente Roosevelt, que qué desea. Ah, es que quiero una cita con el presidente. ¿Pero para qué? Para que escuche tocar el violín a mi hijo. Ok, va y le pasa el recado a la señora Roosevelt, y dice, ¿sabe qué? Mañana déjela pasar. Pero dígale que traiga el hijo, porque yo no tengo tiempo de atender citas personales. El muchachito tenía 14 años, casi 15. Él le dice, ¿sabe qué jugaste el violín? En su idioma, da, que quiere decir sí, en ruso. Y empieza a tocar un capricho de Paganini. ¡Guau! Pero a esa edad, en ese tiempo, hoy no, hay muchos virtuosos hoy en día. Pero Matilde, en ese momento, a la señora Roosevelt, se le salieron las lágrimas, ¿qué quieres tú, mujer? Quiero que usted le consiga una beca para que estudie toda la carrera en el Juilliard de Nueva York. Y consiguió la beca, y salió egresado como compositor, como arreglista, como violinista, como pianista, y como autor de grandes, director de orquesta. ¿Y entonces, de dónde viene que tenía otra familia tu papá? Pues es que en Nueva York, cuando ya sale egresado, conoce a una judía, porque la ley de los judíos era casarse con otro judío, o otra judía. Sí, ¿verdad? Y conoce a esta señora millonaria, y se enamora del maestro, porque le te digo, era muy guapetón y tocaba muy padre. Se enamoran por situaciones que vienen en su biografía. Que, por cierto, hay una Wikipedia, cuando quieras ahondar un poquito más en esta plática tan sabrosa, ahí salen todos los defectos y las virtudes de Don Leas Briskin. Entonces, se enamoran, y tienen tres hijas. Quiere decir que yo soy la más jovencita de las hijas, pues. ¿Cómo estarán las otras? ¡Bien, mía! Que, por cierto, las conocí. Pero este es otro tema. ¿Y entonces? Entonces, mi papá, el suegro, el papá de la esposa, el suegro de mi papá, se da cuenta que era jugador. Que era jugador, y que se llevaba todo el bille, todo el dinero, se lo llevaba a los casinos. Y le dice, te voy a divorciar de ese adicto, no lo quiero ver. Pero tengo tres hijos, tres hijas, y lo amo. Me vale un comino. Y lo corta de la vida. Ya sabrás, millonarios, cómo lo cortaron. Cae enfermo en el hospital. Esto fue en Los Ángeles. Y la enfermera... Ay, es que mi papá era bien labioso. Pues muy guapo. Guapo y labioso. Le he montado. Gran totote, ¿verdad? Dos metros, sí. Ve, dos metros, sí. Cae enfermo en el hospital. Y la enfermera, Ana, lo dan de alta y se despide de Ana. Y como me trataste tan bien, Anita, durante meses en mi enfermedad, pídeme lo que quieras. Pero yo no sé por qué lo... No sé por qué lo dijo así. Y le dice, ok, si me pides, si te pido lo que yo quiera, sí, lo que quieras. Cásate conmigo. No. Eso le dijo la enfermera a tu papá. Se le dijo la enfermera a mi papá. De ese matrimonio surgen dos medias hermanas. Me da tres medias hermanas. Surgen John y Eugenio. Otros dos. Otros dos. Que por eso yo me llevaba muy bien con el grande, con John, que era psicólogo. Entonces, este, de ahí viene otra situación de juego. Que me debería dar pan de decir, pero pues no estoy para ocultarte nada, Matilde. Se va a Los Ángeles porque tampoco la mujer lo quería dejar. Porque no sé qué les daba. Yo sé que le da mucho violín en el oído, pues. O en algún otro lado, me imagino. Aparte del oído. Y se va a Los Ángeles y funda una orquesta. Y un día le dan el sueldo de toda la orquesta al maestro Briskin. Y Satanás le dice, oye, Elías, ¿y por qué ese dinero de toda la orquesta, que eran como cien músicos? Y si lo llevas al casino. Ay, no. ¿Y lo apuestas? No, hombre. Lo apostó y lo perdió. Entonces, ahí en México, en Los Ángeles, sonaba la música mexicana. Y un día oyó en la radio Cielito Lindo. Dice, México, mmm. ¿Y qué tal si yo le hago un arreglazo a Cielito Lindo? Y se deja venir a Monterrey. Y el señor Azcárraga, Vida Urreta, que en paz descanse, lo oye tocar el violín. ¡Híjole! Y le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que estar en mi estación XCW. Ahí empieza la historia de Don Elias Briskin. Pero se le olvidó que tenía dos hijos, allá hay una mujer. Ah, pero entonces fue en Estados Unidos. En Los Ángeles. Y conoce a tu mamá. Mi mamá era cantante principiante de la XCW y se quedaba con el ojo cuadrado cada vez que el maestro tocaba el violín. Y se empieza a enamorar del maestro Briskin. Y un día le dice, oiga muchachas, está solo el maestro. Antes de que entren al aire, échenme porras, le voy a pedir un autógrafo. Y se avienta la chaparrita cuerpo de uva y dice, maestro Briskin, está la chaparrita. Maestro Briskin, ¿me puedes regalar un autógrafo, por favor? Y yo soy el resultado del autógrafo. Un resultado bellísimo. Y ya cuando tengo cinco años, los hijos, los dos hijos de la enfermera, vienen a buscar a su papá porque se les perdió. Nunca más se volvió a conectar con ellos. Y cuando ven a una niña, Olga, jugando con su hermanito de cuatro años, se le salieron las lágrimas a Juan. Dice, esta es otra familia. Hijo. Y sí. Qué historia de tu papá, ¿verdad? Era otra familia. Ya éramos otra familia. Ya eran otra familia. Ya éramos otra familia. Y entonces, la vida de Olga Brinsky, hablábamos antes de empezar esta charla, que podemos hablar sin censura. Sí. Y yo creo que lo que tú has hecho como conferencista, como pastora, como una mujer cristiana, ha ayudado mucho por los testimonios que has dado, Olga. Que la verdad son sorprendentes, porque los platicas afortunadamente de una manera muy sana, porque ya libraste todo lo que pasaste. Casi. Casi. ¿Qué nos falta por librar, Olga? Cuando, no creo que sea desconocido para ti, como una gran periodista empresaria, que todo se me derrumbó, déjame ver por dónde empiezo, para ser correcta y ser justa. Cuando Juan Gabriel me deja plantada en Las Vegas. ¿Por qué me deja plantada en Las Vegas? Porque esto va un poquito para atrás. Sí, sí, sí. Tú cortas lo que tengas que cortar. No, no, no. Quiero hablar a calzón quitado, como decía Irma Serrano. Gracias, amiga. Cuando nosotros nos divorciamos, mi esposo y yo, porque era nueve años más joven, que fue amor del bueno, fue amor del bueno. No van a decir que todo fue, no, era amor del bueno. Se va a Las Vegas, yo me quedo en San Diego con mi casototota, con mi hijo. Tu mansión. Sí, y te empiezas a dar cuenta de que los niños, los hijos, y esto va con mensaje para los padres que hablan mal de sus exparejas. Nosotros, padres, nunca debemos ni queremos hablar pestes de nuestra expareja, exesposo o examante, y mucho menos si tenemos hijos. Por supuesto. Porque quienes sufren, ¿quién crees que es? No, bueno, los hijos, por supuesto. Los hijos. Absorben todo eso, ¿no? Claro. Sí. Entonces, mi exesposo se va a Las Vegas, yo me quedo en San Diego, pero me doy cuenta que mi hijo empieza a bajar emocionalmente. Y una vez me voy a llevarle al hijo a Las Vegas, es increíble esto. Y mi exesposo me dice, ¿y por qué no te vienes a Las Vegas una temporadita? Oh, no, le dije, yo ya trabajé toda mi vida, ya estoy cansada, ya estoy harta de cabaret, ya, 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 ya. Sí, sí. Dice, yo tengo, ahí va, ahí va para los jóvenes. Yo tengo una agencia de viajes, una amiga, que es una agencia de viajes para modelos, para el cine americano, modelos y actrices. Te voy a recomendar con ella. Digo, pero ¿sabes qué? Yo estoy cansada, yo estoy retirada, Joey. Dice, trata. Me presenta con esta señora que se llama Jackie, pero sin apellido para no meterme en broncas. Me contratan en Las Vegas por dos semanas. Lo que yo no sabía es que esta señora Jackie tenía como escaparate la agencia. Creo que sabes por dónde voy. Por supuesto. Cuando llega una mexicana que era la única latina que tenía la agencia, que era yo, guapota, grandota, yo estaba de hecho, ay, por ahí, estaba, daba el gatazo todavía. No, bueno, bueno. Te daba el gatazo. Me lleva con esta mujer y esta mujer me propone con fotografías, dice, para trabajar con varios prospectos. Y Mendoza con un judío que sin yo saber me compra. Olga. Pero no te dicen cuánto. Te empiezan a seducir para que los chavos entiendan que el lenguaje de los depredadores, de los tratantes de blancas es el mismo, Matilde. Tienen un libreto. Ay, yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer alguien en Las Vegas. Estás divorciada, pobrecita, chiquita. A todos nos hablan igual. Entonces, este hombre, que sí voy a decir el nombre, porque ya murió en el mismo año que Juan Gabriel, no me pedía por favor, me tronaba los dedos y me dice, ¿te guste o no? Entonces, siete años viví ese calvario. Ni mi exesposo me pudo salvar. ¿Yo sabía? Él no sabía que era proxeneta su amiga, la de la agencia. Este hombre te decía, ¿te guste o no? No, ¿qué tenías que hacer? Vas a ir con tal empresario que te va a dar un cheque de tanto. Haz lo que tengas que hacer. Quiero el cheque a las seis de la tarde. Entonces, híjole, qué vergüenza. Qué vergüenza, Matilde, que no me haya dado cuenta tan grande, tan, según yo, tan experta. Pero no, ya no me podía escapar porque seis meses de labor de labia, ojo, chavos, de labia, te empiezan a llenar de regalos, de esto, de coches, de flores. Y tú te apantallas, yo me apantallé. Yo reconozco que mi codicia me llevó a eso. No fue nadie más. Nadie me puso una metralletota encima. Y trabajando con él, porque era, te guste o no, vas a hacer un show. Le digo, pero, pero, calladita. Se va a hacer como yo lo diga a la hora que diga y con quien yo diga. Y me produce un show. No estaba mal el show, pero no era como debió haber sido ese show con los tres tenores mexicanos. Y vas a tocar tal melodía. Le digo, pero no me gusta. No te pregunté si te gusta o no. Pues tú cállate la boca. Shut up, que es la parte más grosera, decir cállate. Y empezó mi sufrimiento al grado de que me desayunaba con coñac martel. Porque en cuanto nos despertábamos era el suplicio de oír su voz, de recibir sus instrucciones, de hacer lo que él quería. No me dejaba ir sola a ningún lado. Por eso no pude ver Aventurera en Las Vegas. Porque Carmencita me invitaba a Carmen Salinas en Paz de Descanso, pero tenía que ir con él. Y yo no quería que me vieran con un mafioso. Entonces me escondía. Llegó Yuri, lo mismo. Hasta que un día me ordena que contraté al artista más espectacular de mi tierra. Hijo. Y en ese momento me habla Juan Gabriel, que éramos súper amigos. Súper amigos, Juan Gabriel, y tú, claro. Le dije, oye, Alberto. Claro, me dijo, claro. Para hacerte corta la historia, Juan Gabriel se quedó con el depósito. Se quedó, me quedé con el contrato firmado porque yo era el enlace. Sí, únicamente el enlace de esto. El enlace de esto. Entonces de ahí viene todo el caos. Empiezas a vender todo. Pero cuéntale a la gente. Juan Gabriel se queda con el depósito y no se presenta. No. No se sabe. Yo lo que sí viví con Juan Gabriel es que le gustaba mucho dejar plantados a los empresarios. O sea, no digo que gozaba, pero le valía gorro porque una vez estábamos en Acapulco en el año 87, porque mi hijo tenía dos años. Iván Aguilera cumplía un año de edad y nos invitó al cumpleaños. Ese día estábamos, era 28 de diciembre y le dice su representante, tienes un compromiso, Alberto, en Chicago. Dice, ay, mi hijo, pero yo estoy muy contento en Acapulco. ¿Sabes qué? Cancélalo. Yo pelé los ojos y dije, no, con un empresario luna. Pero ya te dieron anticipo, Alberto. ¿Sabes qué? No me importa, cancélala porque estoy muy contento aquí con mis amigos y con mis hijos. Y no fue. Y no fue. Pero no era la primera vez. O sea, plantó a muchos empresarios y yo sabiendo eso, me ordenaron, pero no me dijeron que a Juan Gabriel, evidentemente cayó. Pensaste en tu amigo. Oye, pues quién mejor, qué figura mejor podías llevarte allá. El cheque fue de muchísimo dinero. Me dijo, te la voy a dejar barato, mija, porque somos amigos. Dame 100 mil ahorita, dólares, y me das el saldo cuando me presente. Pero, pues, nunca llegó. Y te quedaste tú con una deuda. No me quedé con la deuda, pero me rompieron un contrato, el mafioso. Ah, claro. Le dice, ¿sabes qué? Tú y tus amigos váyanse, ya sabes a dónde. Empieza con che. A la chifosca. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Y entonces yo tenía un contrato de 10 años y me senté en mis labores y les dije, si tengo que vivir con el mafioso 10 años más, pues ya pasé. Ya pasé la prueba. Y es en donde viene todo el colapso financiero. Y concretándote, de ahí viene la caída financiera, familiar, moral, sentimental. Y yo no quería que me hablaran de México porque me iban a hablar de mi dolor. Por supuesto. De mi caída. Y ahora que veo que también algunos, no digo que se gocen, Matilde, pero me recuerda mucho esos tiempos cuando no tenía un techo, una cama. En un lapso, no estoy diciendo que por siempre, en un lapso. Sí, 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 sí. Me hacen recordar esa crueldad con la que querían. Es que quiero que veas cómo vive la briskin. No tienen ni dónde dormir la vieja. ¿Y qué hacías? ¿Qué hacías? Pedir posada. En la ruina. Tenías a Alan, tu hijo, ¿qué hacían? Mi hijo lo mandé a vivir con unos cuates y yo me fui a vivir, andábamos de cuarto a un cuarto los dos, rodando. Dicho por ti, ¿tenías adicción al alcohol, a las drogas? Por culpa del maltrato que me daba este cuate, no quería ni oírlo para no sentir el dolor de un maltrato tan terrible. Ni siquiera me golpeó. Me decía, hija de quién sabe quién, te estoy hablando. Ah, cuando yo te hable, ve, 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 ve. ¿Haz de cuenta mi personaje, Rosaura? No. Con Elena Tejero. Sin golpes, que quede claro. Entonces tenía que regresar con él. O sea, era terrible, pero es una época que me enseñó mucho a soportar el dolor, Matilde. Bueno. Por eso soporto todo lo que venga. No me afecta nada, nadie me puede ya lastimar más. Me pueden insultar, me pueden decir vieja, me pueden decir que ya pasé de moda. Me pueden decir lo que quieran y no me tambalean hoy. No, bueno, después de lo que has vivido y de lo que has superado. Sí, sí, sí. Entonces Yuri llega un día, todavía no venía la caída, todavía estaba con Mauricio, el comprador de personas. Y Yuri llega y yo con el dineral del comprador me dice, pues vengo a hablarte del evangelio. Le digo, ay, no, 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 no califico. Tú ya no enseñas y a mí me encanta enseñar el ID. La pechonalidad. Claro, pues el que no enseña no vende, Matildita. Entonces la mandé a la goma, aparentemente, pero me regaló una Biblia. Entonces cuando viene toda esta vorágine de caída, veo la Biblia tirada en el piso. Yo vivía en un cuarto prestado, prestado de unos que eran admiradores del show. Y entonces una vez veo anunciada, me habla una amiga cristiana que me dice, sabes qué, para tu dolor. Como dicen por ahí una iglesia horrible que se llama Pare de Sufrir, dijo, ya para de sufrir. De ahí en adelante, que esto fue en el 2009, Cristo, y lo digo así bien fuerte, aunque se burlen de mí algunos medios, que Cristo vive, ya no sale de ahí. Sí, Cristo vive, señores. Y vive aquí, me salvó Cristo, por eso lo menciono, porque le debo que me haya resucitado, por eso lo menciono, porque no lo voy a ocultar. Nunca. Por supuesto. Nunca. Y de ahí me empiezo a levantar, no me preguntes de dónde me sacó de las aguas negras, Matilde. Pero eso me fue fortaleciendo, fortaleciendo, hasta que don Francisco me llama, y me daba vergüenza, porque no tenía nada de qué presumir como antes, cuando iba con don Francisco. Y daba clases de violín a los niños de la iglesia, aprendía la Biblia, y pues todavía no tenía dinero, pero cuando don Francisco me presenta, fue el parteaguas, para que se despertara el super ministerio que ahora tengo. ¡Guau! ¡Qué historia! Me devolvió todo el Señor, todo, todo. Lo que me quitó el diablo, me lo devolvió Cristo. Todo. Incluyendo a mi hijo, principalmente a mi hijo. Regresa contigo, Alan. Regresa conmigo, primero llegamos a rentar, porque me empieza a llegar el dinero por todas partes. Yo quiero a la hermana. Antes todos queríamos ver a Olga. Ahora, desde que salgo a don Francisco, y que le anunció, sal cristiana a don Francisco, y qué, 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 qué bien bravucona. Empiezan los pastores a llamarme, yo quiero a la delbilín, ¿cuánto cobra? Lo que cobre, yo la quiero en mi iglesia. ¿Cómo la ves? Y de ahí rentamos primero, y luego ya compramos cuatro casas. No mansiones, no, casas. Bueno, pero cuatro, reina, y en Las Vegas, en Estados Unidos. Pero esta fue la obra de Cristo. ¿Cómo salir de las adicciones? ¿Cómo salir de la cocina? ¿De esos vicios que te tenían aprisionada, esclavizada? Bueno, lo he compartido antes, pero con mucho cariño te voy a compartir. Cuando yo bautizo a Cristian Castro, esto es cuando yo estaba en el Hotel Continental, Cristian tenía cinco años. Mira. Yo tenía un programa de televisión que se llamaba Esta Noche Solga. Y Cristian, de cinco añitos, le dice a Vero, que no era mi comadre todavía, y dice, mamá, yo quiero que esta señora de las cosas grandotas sea mi madrina. Ese día llegamos a la iglesia y oí la voz de Dios. Yo no sé si estaba cruda, si estaba encobinada, pero hace 45 años que no volví a tocar el polvo. Porque hice un juramento en el altar de Dios, y con eso no se juega, mami. Lástima que no hice otras promesas, nada más del polvo, porque yo me quería embarazar. Y así conocí al papá de mi hijo. ¿Era bailarín de... Sí, sí, de Nueva York, sí. Ajá. Pero fue el único hombre que se enamoró de Olga Eugenia. Los demás, pues lo digo con... Ya pasó, ya estoy perdonada. Con pena, eran compradores. Compradores. Nunca los quise más que... Me gustaba su inteligencia. Me enamoraba de la mente de los compradores. Pero eso no significaba que ellos se hubieran enamorado de la Olga sin maquillaje, sin violín, sin pestañas, sin peluca. No significaba eso. Era la muñequita que tenía que estar también encerrada, porque tampoco podía salir. Pero era sin violencia. Una esclava de lujo. Una esclava de lujo. Siempre que platico de Olga Brinsky, recuerdo los regalos, los excesos, los detalles que llegó a recibir Olga Brinsky. Casas, carros, joyas. Pero que también sepan, Matilde, que casi pago todos esos regalos con la vida. Casi lo pago con la vida. Entonces, el que diga, ¡ay, qué emoción! No, bueno. Tu público, tu numeroso público que está oyendo esta entrevista puede decir, ¡ay, yo quiero! No, porque no es por ahí. Porque el dinero que se gana fácilmente, igual se va. Igual se fue. Pero en ese momento, ¿cuántos años tenías cuando empiezas a recibir esa cantidad de joyas y de regalos inimaginables que uno pensaría, ¡ay, eso no existe! Pues con Olga Brinsky existió. Tenía 23 años cuando conozco al comprador que era un ministro, un ministro de la Política de México. Otro, otro comprador. ¡Ah! Sí, sí, lo que diga mi dedito. Sí, 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 sí. ¿Lo conoces a los 23 años y qué pasa, Olga? Eh, lo que pasa es que le gustó su muñequita, su segunda casa. Le gustó su muñequita, aunque no teníamos, este, ¿cómo te lo podía explicar? No era la parte sexual lo que a mí me atraía de ellos. Era su intelecto. Y este hombre era muy sabio, sea lo que sea. Y cuando nos, me puso una casototota, bueno, me la regaló, no me la puso, me la regaló. Fíjate. Eh, yo lo que hacía es entrevistarlos para absorber el conocimiento dependiendo del ramo. ¡Ven a amar! Dependiendo del ramo. Y lo voy a decir con pena ante ti, ya fuera ramo político, ya fuera ramo deportivo. ¡Ay, joder! Ya fuera ramo, eh, ya mejor no digo, este, ramo musical. Yo les absorbía todo lo que ellos sabían y me lo apropiaba a cambio de no haber podido estudiar lo suficiente. Y aprendí de esos hombres compradores, pues, todo lo que, mucho o poco que oíse, lo aprendí de ellos. Pues lo que dices, ¿no? Admiraba su inteligencia. Sí, 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 sí. No era sexual la atracción. De parte mía. Bueno, pero de ellos era todo asexual. Pero era el postre, porque yo los entretenía tanto con mi labia. Era el postre. Eras el postre, Olga Brinsky. ¡Ay, Dios mío! Ojalá que esta entrevista tan linda, Matilde, le sirva a nuestras nuevas generaciones. Por supuesto. De que no todo lo que brilla es oro, de que lo que fácil se adquiere, fácil se pierde. De que la inmoralidad nunca, nunca va a ser de bendición, ni para ti, ni para tu familia. Nunca. Mencionas que te regalaron una casa, pero también te regalaron joyas. Sí. Autos. Me acuerdo que en una visita que hizo Irma Serrano a la casa grandota, la casota del ministro, bueno, mía, llevaba un collar de rubíes de cinco hilos. Y le dije, Irmita, ¿me lo vendes? Tú no puedes comprar eso. Y yo pensé, no le dije, bueno, yo no. Pero papi, sugar daddy, sí. Y le comenté al susodicho. ¿Cuánto quieres por tu collar? Quiero un millón de dólares. Venga pa' acá mi collarcito. Y te lo compró. Claro. Sí, era lo que la niña quisiera. Porque yo era la casa chica, mami. Fueron tres años. No, sí sufría porque no había amor. Pero tenía 40 guardaespaldas. Tenía el de la cocina de parte de él, el chofer de parte de él. Tenía una escolta. Si yo iba a Europa, tenía que ir con el jefe de seguridad de ellos. Iba con mi mamá. Y era tranquila. No era de andar pirujeando detrás de sus espaldas. No, era tranquila. Bueno, si estoy aquí, así me tocó. Así lo decidí. Claro. Pero quien me enlazó fue algo muy parecido a Aventurera. Fue un homosexual que se llevaba, no sé si viva o no, que se llamaba Xochitl. Él fue el contacto para el comprador. ¿Tu mamá qué decía? Que veía todos esos lujos, esos regalos. ¿Lo quieres, hija? Claro, claro, mami. Híjole. Sí, porque mi mamá era chapadita a la antigua. No toleraba el amaciato y la fornicación dentro de la casa. Se tenía que aguantar, mami. O te aguantas, o mamacita, esta es mi vida. Es la que la vida me llevó, porque mi papá nos dejó con la mano adelante y una atrás. Ni modo, mamacita. Aguántate. ¿Qué vas a hacer, mami? Lo digo con pena. No, bueno. Pero lo que ha de haber sufrido esa mujer, ha sido muy duro, mami, ver a su hija fornicando. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Ay, Olga. Te quedaste helada. No, bueno, es que, o sea, pienso en tu mamá, en lo que ella veía sin poder hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Hija, es pecado mortal lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. A ver si, mamacita, algún día me perdonará Dios. Lo decía de dientes para afuera. Por supuesto. Y efectivamente, cuando voy a esa conferencia, antes de acabar con mi vida, cuando ya no había nada que ofrecer, como decía Juan Gabriel, no tenía dinero ni nada que dar. Ya no había curvas, ya no había 90, 60, 90. Estaba hecho un bodoque porque me desayunaba con martel para no oír la voz del maldito comprador. Y cuando me corre, por culpa de Juan Gabriel, ahora digo gracias. Antes decía por culpa, rectifico. Gracias a Juan Gabriel. Amén. Viene toda la caída y de pronto voy a la conferencia. Yuri ya me había hablado, Jesucristo. Yo dije, ay, pues, se me fue. Y llego a la conferencia donde había mujeres que habían sufrido lo mismo que yo. Yo pensé que era la única. Mira. Y cuando veo 300 mujeres que levantaban la mano, ¿a quién la golpearon? Todas la levantaban. ¿A quién la golpearon? Levantaban la mano todas y dije, ay, yo pensé que era única tú. Y ahí caí en blandito. Y ahora te dedicas a dar conferencias. Ahora, el ministerio empezó así. Como bien lo dices, en el 2011 no se usaba que las artistas denunciáramos a nuestros violadores. Por supuesto. Por lo que tú quieras, porque no teníamos para abogados. Las influencias de los violadores eran muchas. Entonces, cuando yo estoy trabajando menor de edad en un restaurante, acababa de morir mi papá sin nada, nada. Ahora, llega Raúl Velasco. Y de pronto me escanea. O sea, hasta se le empañaron los lentes. Déjame ver esta chiquilla. Debajo de ahí debe haber algo, cabochón. Híjole. Y me lleva siempre en domingo. Entonces, yo nunca voy a negar que yo no le debo a Raúl Velasco el tocar el violín. Le debo el haberme dado a conocer. Porque una cosa es Juana y otra es Chana. Por supuesto. Él no me enseñó a tocar el violín, ni me enseñó a bailar, pero me dio la plataforma que me colocó eventualmente en un artista de renombre. Y eso lo aprendí, te lo dije al principio. La gratitud nunca se puede olvidar. No, bueno, y en Olga Brinsky es impensable que siempre mencionas a la gente que te ayudó y que te tendió la mano. Sí, y Raúl fue una parte crucial de mi carrera. Fue una parte muy importante porque de ahí se fue dando la disquevedad de México. Me acuerdo que me dice, ¿el domingo puedes cantar? Yo cantaba en la regadera y se iba el agua, mamá. Ay, no. Muy bueno. Pero la necesidad, digo, le canto el domingo, señor Velasco. Oye, ¿podrás levantar la patita? Le digo, el domingo se la levanto, señor Velasco. Y poco a poco se fue conformando lo que el público, los medios o los dos me conformaron como la vedette de México. Y un día, estando ocho años en el Hotel Continental, llega Silvia Pinal de todos mis amores. Ella era la vedette de México. Y entonces estaba en una mesa y de pronto cuando ve que sacaba yo los animales y las serpientes y toda la producción tipo Las Vegas, se levanta y dice, esta es la nueva vedette de México. ¿Eso dijo Silvia Pinal? Eso dijo Silvia. ¡Guau! Mi Silvia de todos mis cariños. Entonces, eso de pronto me conforma, haciendo todo eso por necesidad, porque me lo pedía Raúl Velasco, me convierte, ahora sí, como diría el chavo del ocho, sin querer, queriendo, pues. ¡Guau! Sin querer, queriendo. Y en el Hotel Continental era famosa Olga Brinsky, primero por el cuerpasa, tenías un cuerpasa, sasa, sasa. 90, 60, 90. Ahora yo tengo las mismas medidas, además que ya cambiaron de lugar. No, 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 cuerpazo, Olga, de verdad, te mantienes muy bien. Y entonces, los animales que sacabas en el show, era porque te querías dar el gusto, porque, oye, es que no se puede traer cierto animal, no me importa, tráiganmelo. Lo que pasa es que el público del Belvedere, Matildita, del Hotel Continental, era repetitivo. Entonces dije, ¿qué hago? Porque iba por dos semanas, por instrucciones de arriba, a suplir a un cuate, a un artista, que no voy a decir el nombre, por supuesto. Y entonces fue extendiendo. Entonces, mi obligación era darle al público, cada vez que repitiera, un show diferente. Y eso es lo que hacía. Y yo un día me voy a Las Vegas, que nunca pensé que iba a ser mi ciudad. Y veo a los animales, los tigres de bengala, y digo, yo quiero eso. Y me voy a los estilos de Churubusco, y digo, quiero un tigre de bengala. ¿Y eso? Sí, quiero un reptil gordote, grandote, que apriete bien, fuertote. Quiero dos leopardos, quiero un puma, quiero una pantera, quiero, 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 quiero. Y quiero un chimpancé, para poderle vestir como yo. Y quiero cinco tarántulas. Cuando yo presenté ese show, Matildita, en 1979, no me pude quitar la imagen de las fieras salvajes, hasta que nació mi hijo. Quince años cargando la imagen de los animales. Sí, bueno. Porque fue muy penetrante. Sí, ¿verdad? Marcó. Yo creo que fuiste la única, Olga. Pues fui muy atrevida y muy irresponsable, Matilde, porque nunca me pasé las autoridades, ya sabes, por debajo del tenis. Una mujer muy caprichosa, que sabía lo que tenía, ¿no? Muy caprichosa. En lugar de decir, ay, me darían chances, tráiganme el tigre, aquí le ponemos una cuerdecita a la entrada del cabaret, mami, que hubiera podido dejar sin mano a alguien. Sí, por supuesto. Y me aventé como el borras, pero el cabaret estaba así, lleno. De todo esto, de toda esta historia que nos platicas y que ha sido pública, y como decimos desde un principio, que mi programa tiene una misión, y es de alertar a la gente, a las personas que pueden pasar por este tipo de cosas, que realmente, pues nos dejas con el ojo cuadrado. ¿Qué te dice tu hijo, Alan? Porque obviamente tu hijo se ha enterado y ha visto las declaraciones, y te ha preguntado, ¿qué dice Alan, tu hijo, Olga? En la época más difícil de esclavitud con Mauricio, yo tenía prohibido ver a mi hijo. No. Porque estaba encerrada en la casa con el cuate este. No. Tenía prohibido ver a mi mamá, a la familia. Entonces, pero le tenía que llamar por teléfono, no había videollamadas en el 98 en adelante, no había hasta después. Entonces, mi hijo veía, los domingos que me veía que yo llegaba tomada, y no decía nada, porque yo lo puse en una prepa cristiana, sin saber, porque ahí trabajaba su papito, para que lo viera. Mira. Entonces, se queda con la imagen de la madre tomadora, Olga, Olga, de la madre esclava, de la madre aparentemente irresponsable, y nos dejamos de ver, se va con los rockeros, los de Kiss, habría, tocaba rock, y habría para el grupo Kiss, que era muy famoso en Europa, el grupo no sé si exista. Sigue, sigue siendo muy, muy famoso. Y se va, y yo empiezo de casa en casa, viene don Francisco, y de pronto llega el dinero, y le hablo por teléfono, estaban en Londres, cuando le digo, hijo, te tengo una sorpresa, y él pensó que le iba a decir, me dio un infarto, me crucé, le dije, ya tengo dinero para que vivamos juntos otra vez. Entonces, rentamos, y ya, para entonces, cuando rentamos, yo ya había entregado mi vida a Cristo. Y ve la diferencia de la madre que dejó antes de irse con los rockeros, y la madre que regresa, pero yo calladita. Porque hay un error muy grande, Matilde, cuando alguien viene, lo que le pasó a Eduardo Yañez, nada más porque fue a un culto, lo empezaron a bombardear. Así no se promueve el cristianismo, se comprueba con tu estilo de vida, porque tú eres la promoción de lo que dices ser. Por supuesto. Entonces, estábamos viviendo 2012, y ve que la madre, nada, que ya no se embriaga, que se pone a leer su Biblia, que se pone a trabajar, que ya no grita, que ya no dice maldiciones, y dice, madre, ¿qué cambió en ti? Que te veo, te veo diferente. ¡Guau! Entonces le confieso lo que él ya sabía, porque nosotros no podemos engañar a los hijos. Y le digo, hijo, te quiero pedir perdón por todo el daño que te hice involuntariamente, pero tú sabes lo que yo pasé con Mauricio, que te dañó muchísimo a ti, y quiero saber si me perdonas, hijo. Ay, Olga. Ay. Y el muchacho, bien noble, me dice, si Cristo te perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarte, madre? Ahora no solamente te perdono, sino que eres mi inspiración. Ay, Olga. Y te quiero mucho, y siempre me vas a inspirar para cosas buenas, porque te levantaste, madre. Ha habido mucha gente que ya no la libra, como Whitney Houston, como Michael Jackson, como muchos actores de Hollywood que se quedaron en el pasón, en la cruzada, y sin embargo vuelve la madre levantada, restablecida, restablecida, alabando con su violincito al Señor, y de ahí en adelante no se ha vuelto a tocar el tema precioso. Amén. Yo estoy perdonada. Los hijos uno piensa, padres, saben que piensan que no ven, que, ay, mira, yo voy a fumar, pero tú no fumes. Sí, 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 por supuesto. Mira, tráeme la chela, nene. Tache. Ay, pero tú cuando seas grande, lo que tú haces es lo que tus hijos eventualmente van a hacer. Si ven que tú le das de casualidad a tu esposa, ten casi la seguridad, Matildita, de mis amores, que ellos van a ser violentos con sus esposas. Y ahora eres una feliz abuela realizada. Tienes dos hermosos nietos. Oh, sí. Tu vida cambió. Es que, así como te estoy diciendo sin pelos en la lengua, con todo mi corazón para que sirva a los que estén viendo tu programa, pues dé una advertencia amorosa, porque solamente aquel que vivió ese tormento, ese infierno, lo puede compartir con veracidad. Entonces, como dijiste al principio, empecé a declarar en mis testimonios que este empresario estúpido me había violado siendo menor de edad. Entonces, ¿y por qué no lo demandas de mensa? Porque, ¿cómo me voy a poner con Sansón a las patadas? Llegaban hermanas de la iglesia, ay, yo que usted lo hubiera hecho. Todo el mundo te da sugerencias. Pero, ¿cómo te pones con un cuate que era muy famoso en ese tiempo, en los setentas? Muy famoso, muy poderoso. Que todos los artistas le ponían así reverencia al estúpido. Asqueroso. Acaba de morir, para que si quieren... Ay, no sé. Entonces, yo me alegro que las autoridades mexicanas, y tú me aclararás, que están tomando ya más en serio esas denuncias. Por supuesto, y cada vez son más mujeres y más personas. También hombres que han pasado... Claro, niños también. Que han alzado la mano para denunciar a estos seres asquerosos que no tienen derecho a cambiarle la vida y a marcar a una persona. Por supuesto. Entonces, qué bueno que México, lindo y querido, ha tenido esa apertura. Decir, ¿sabes qué? El que la hace, la paga. Lamentablemente, yo no sé si todos los casos han recibido la justicia que merecen las víctimas. Eso no lo sé. Pero, todo se paga en esta vida, mi amor. El que la hace, dicen por ahí, el que la hace, la paga. La paga. Y la Biblia dice que lo que siembres, vas a cosechar. Cuando yo me voy de México, sembré, como dices tú, sin que sea jactancia, sembré cariño con los medios, con los compañeros. Porque así aprendí, no es mérito. Así me educaron. Entonces, ahora que regreso 34 años después, tengo esa calidez de estar aquí contigo, por ejemplo, qué linda. Y que ahora te disfrutamos en Aventurera. Ay, sí. ¿Ya la viste? No la he visto. No la he visto. Be my guest. Sí, ya. Yo creo que este fin de semana, invitación de mi querido, de nuestro querido. Juan Osorio. Juan Osorio. Que te trae a ser un personaje que dicen que si te checa, te choca. ¡Ja, ja, ja! Esta está buena. ¿Verdad? Está buena. Cuéntanos de tu personaje en Aventurera, mi querida Olga Brinzi. Ok. Voy a empezar siendo breve, porque el tiempo de televisión es corto. Yo estoy en mis conferencias. Estoy en una conferencia en Los Ángeles. cuando veo en mi ID del celular. ¡Ay! Juan Osorio. ¡Mmm! Dice, ay, chido, ¿qué rompí en Televisa? ¿Qué hice? ¿Qué rompí? ¿Qué hice? Y yo pensé, tenía curiosidad para qué me quería. Todo me imaginé, menos que era para sustituir el rol de Rosaura en Aventurera. En Aventurera. Y le contesto, muy amable, bien caballero, bien señor. ¡Uy, sí! Yo había seguido su trayectoria, pero de lejitos, porque ya estaba en otra industria. Lo que sí me dijo él, cuando hablamos por teléfono, que él me manejó en mi primera película, que fue Mecánica Nacional, con Luis Alcoriza. Le digo, ¿en serio, señor Osorio? Dice, sí. Me mandaron por ti, y tú me dijiste, tengo miedo, señor. Me dijiste, señor Juan, tengo miedo, porque nunca he actuado. Y yo te dije, nada más sienta el personaje, Olguita. Y yo me acuerdo de eso. Entonces, ahí ya se rompió el hielo. Y yo, ok, ahí te va. ¿Estás sentada? No, te va acostada, Leila. Yo me dije, me dije, te va acostada. ¿Y entonces? Se trata de hacer un homenaje a la señora Carmen Salinas. Bueno. Y yo la quería tanto que le digo, ¿y qué hay que hacer para homenajear a Carmen? Que tú vas a hacer papel de Carmen. ¡Ya! ¡Qué bueno que estaba sentada! Y que era acostada. Estaba en mi cama con el teléfono. Entonces, me dice, no me contestes. Fue bien caballeroso. Y me dice, óralo. Yo sé que eres cristiana. Medítalo. Háblalo con quien tengas que hablarlo. Se refería a mis pastores. Porque nosotros, los cristianos, cada evento que vamos a hacer, tenemos que tener la bendición de ellos. Y ellos te dijeron que sí, Olga. Voy con ellos. No les doy tanto detalle, porque a la gente me dice que no. No les doy tanto detalle. Les explico que es un trabajo en el cual no soy yo, que no es autobiográfico, que se trata de una madame. Y en lugar de pelar los ojos, dije, mire, hija, vaya y que su presencia signifique paz en el elenco, en el público, con los medios. Y yo, vaya y alumbre. Me dijo, sea luz, por favor, a donde quiera que vaya, siembre amor. Entonces, cuando leo el libreto, vi que era una madame, dije, eeeh, y me acordé de lo que decía mi papá. Siéntelo. Cuando toques el violín, el corazón tiene que hacer una extensión y lo que toques aquí, tiene que venir de acá. Y Juan Osorio me dijo, nada más sienta el personaje, no tiene que actuar. Es más, no actúe cuando era jovencita. Mira. Entonces, ahora, dije, me voy a tener que, en el papel en que me pusieron a mí. Aquí lo que es escalofriante, Matilde, y me das la confianza de comunicártelo. Gracias. Que cuando ya estoy en México, pues yo leo el libreto, lo memorizo, mis menjurjes, para grabármelo rápido, como las coreografías, como el violín. Sí. Todo tiene el mismo mecanismo para memorizar. Entonces, vengo con el chofer del señor Osorio, y cuando yo leo los textos de Rosaura, contra Elena, me empiezo a acordar que en el 76, yo conocí a la Rosaura original. Wow. Y me empieza a dar escalofrío. Dije, no puede ser lo que yo viví con esta señora, que lo vaya a hacer ahora en vivo. Y me entró un coraje así, pero positivo, de decir, sabes que, pues ahora me las vas a pagar los ahora. Por eso salen chispas en mis escenas, porque son, ahora sí que, no te digo que exactas, pero son vivencias que ya pasé. Bueno, bueno. Con esa, con esa frustración que no pude descargar con los que me compraron a mí. Es una catarsis. Sí. Wow. Lo que nunca me imaginé, y dicho sea de paso antes de que me preguntes, es que nunca me imaginé que Aventurera me iba a acabar de sanar ese espacio en mi vida que estaba pendiente. Amén. De la Rosaura original, que no me acordaba que existía hasta que leo el libreto. Pero bueno, en el caso de Olga Brincia, todo el mundo le ha gustado. Me ha ido muy bien con el personaje, pero quizás sea, no me quito el mérito, o sea, pero es la coincidencia de cuando fui comprada como fue comprada Elena. Quizás esa frustración salga, porque sacan chispas, sacamos chispas las dos rusas. Cuando estamos cara a cara, nos salen, pero así, y nos salen dinamita. No sé, dicen que los rusos son, por mi papá, fríos. No, no, bueno, tú, Olga, no, nada que ver. No. ¿Hablas ruso? Nieto. No. Nieto. Se imagino que es no. Quiere decir que no, mi papá estaba muy grande cuando yo nací, creamos que era su tercer matrimonio. Cuando yo nací, era el tercer matrimonio, tenía 60 años, mi papá. No, bueno. Estaba cansado. Entonces me dice, ok, si quieres violín o quieres el idioma. El violín. El violín. ¿Para qué quiero? ¿Para qué? No podía comer de hablar ruso. ¿Y fuiste a ver a la familia ya, en Rusia? No he ido por la guerra. Pero antes, Olga. Bueno, la familia toda se trasladó, porque todos eran, este, perseguidos. Todos se vinieron para acá. La vi en Nueva York y en Washington, claro. Y en Los Ángeles, que eran dispersos así, porque hubo escenas muy duras de persecución, que toda la historia nos lo dice y nos lo confirma. Y si tenemos que hablar con Olga Britsky, también debemos de hablar de películas de cine. Sí, claro que sí. Grandes compañeras, bellas de noche. Fíjate que, ay, ese documental, ay, qué bello. Me encanta, estás muy bien documentada. No te puedo ocultar nada, maquillita chula. Oye, es que contigo podemos hablar de todo, oiga. De todo. Fíjate que empezaba el ministerio, como bien te dije. Todavía no vivía con mi hijo, todavía no comprábamos nada. Y un día llega María José Cuevas. Ajá. Yo ya estaba, Cristo, mi Biblia, dando clases de violina a las niñas de la iglesia. Y me dice, ay, me da hasta pena decir, pero, lo tengo que decir. Pues, te quiero para bellas de noche. ¿De qué? Yo ya estaba en otro rollo, mami. Va este, Lin May, va Wanda Zeus, todo el elenco. Rosy Mendoza. Rosy Mendoza, que era mi cuaderno, mi cuatacha. Un paz descanso. La princesa, este, Yamal. Y Wanda, ¿no? Y Wanda Zeus. Sí, sí, sí. Pero fíjate que yo le puse una condición a María José. A ver. Le dije, mira, solamente, ponme como cristiana. No me pongas como la mujer que entretenía de noche porque esa etapa ya pasó. No quiero que me pongas acá meñando el bote. Ponme como mujer cristiana. Si me firmas, que me vas a hacer una toma en un concierto evangelístico, te firmo. Si no, no. Y fue muy linda, si lo hizo. Y lo hizo. Y lo hizo. Otra película de mucho éxito fue Nora la rebelde, donde compartí créditos con Andrés García. Mira. Otra muy bonita fue México de noche con Valentín Trujillo. Otra muy bonita fue este, Maldito Corazón con Cuco Sánchez. Otra fue, El Padrino es mi compadre con este, Felipe Arriaga. Hice como unas 10 estelares. Otra fue La Disputa con Libertad Lamarque. Mira qué historia. Sí. Ahí conocí a Jaime Moreno. Con Andrés García ¿tuviste algo que ver? ¿Algún que más? Fíjate que, híjole, no debería hablar de alguien que ya no está presente aquí, pero no me gustaban los besos que me daba. Estaban muy ensalivados. ¿Cómo crees? ¿Te los daba en la vida real o te los dio en la película? En la vida real, en las dos. Mira. Seductora más no poder. No, muy lindo. Ya cuando le dije, mira Andresito, ¿sabes qué? Me da guácala. No. Me da guácala, márcalos. A la hora del beso, sí, pero los ensayos, no. Lo puse en su lugar, pero en buena onda. Me toque retocar todo el maquillaje, mijo, me oxidas los aretes. ¿Con quién más dice? Con Alejandro Suárez, con Doña Libertad Lamarque, que fue su última película. Y fue la primera película donde Juan Gabriel, que no era conocido, le dieron chance de que Libertad cantara mañana, mañana, estaré muy triste. Fue la primera película. ¿Cuál? ¿Cómo va? Mañana, mañana, estaré muy triste. Y Cristian Castro, mi ahijado, la grabó en balada años después y la hizo éxito. Claro. Pero fue la primera vez que le dije, ok, Alberto, que vaya tu canción. José Alfredo Jiménez fue la última película que hizo también. ¿Te gusta verte en el cine? ¿En la tele? ¿Por qué? No sé, porque siempre se encuentran unos defectos. Ay, lo pude haber hecho así. Ay, me debía haber subido el silicón más acá. Ay, me debía haber... Somos muy críticos de los artistas. Bueno, por lo menos a mí no me gusta ver. Habrá actores que sí y es válido. Oye, regresas después de 34 años a México y la comida, el tema de la comida, tú vienes de otra historia ya, de otra vida, ya te adaptaste a la ciudad, a la comida, a nosotros. ¿Cómo nos ves después de tanto tiempo? Bueno, a los mexicanos siempre, porque hay mucho mexicano en Nevada y en California. Siempre he estado rodeada de mexicanos allá. La comida es muy fácil, Matildita, porque soy vegetariana hace 38 años. Entonces, me preparo mi ensaladita, le pongo salecita, limoncito y, bueno, sopita de verduras, quesadillas sin aceite. Es muy fácil mi menú. O sea, es algo bien barata por si hay un productor por ahí interesado. O un galán también, ¿no? Sí, productor. Ay, Olga. Productor. Entonces, la comida no me es problema. Arrocito, cuando voy a un restaurante mexicano, arrocito con cacamolito, frijolitos, de la olla, sin tocino, fue alérgica a los animales. O sea, huevo no comes. No. ¿Quesos tampoco? Poquito. Muy poquito para la proteína. Wow. Pero no tengo problema con el menú. Con la gente, es maravilloso cómo me han tratado los medios. Haz de cuenta que nunca me fui. Porque, como te repito, no es presunción de dejar la puerta abierta. Entonces, hay nuevas generaciones, hay nuevos periodistas, pero las redes sociales nos han ayudado mucho a que me piden una entrevista, aunque esté en Las Vegas o en Los Ángeles, se las doy por Zoom. Sí. Eso ha sido de gran bendición para nosotros, porque en la época de Verónica Castro, Lucía Méndez, teníamos que ir a la ciudad para hacer conferencia de prensa. Hoy no. Hoy las redes son así rapiditas para bien. ¿O para más? Sí. Bueno, y tú las sabes usar sumamente bien, porque sí, has dado muchas entrevistas exactamente por Zoom y siempre sabemos que Olga está bien y eso nos tiene muy contentos. No, muchísimas gracias. Y cuando estuve muy mal, también se enteraron, porque hubo compañeros que decían, no voy a decir los nombres, quiero que vean a la vagabunda de la Olga Brisky. Y me caían en Las Vegas los 15 de septiembre y me querían grabar saliendo como vagabunda, mami, caminando en la calle. Entonces, eso me dolía porque ese jactarse, burlarse del dolor ajeno. Por supuesto. Entonces, pero fuera de eso, tengo una relación con el elenco. Por ahí han dicho, no sé quién, que los bailarines que no bailan, yo te digo una cosa, en el amor de Cristo, como decimos, son unos súper bailarines, mami. Mujeres que si yo las hubiera tenido en mis tiempos, nunca hubiera traído bailarines de Nueva York. De plano, ¿verdad? Con piernas largas, estilizada, bailando precioso. Cuerpasos. Cuerpasos. Hombres, ya los vas a ver cuando vayas. La coreógrafa mueve a la gente que ya quisiera un Kenny Ortega, un Steve Merritt, quisieran mover a la gente así. Yo no entiendo cuál es la exigencia de algunos. ¿Qué querían? No, 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 la verdad es que Juan Osorio sabe hacer las cosas y yo te lo aseguro porque lo conozco de hace muchos años que si no estuviera digna la puesta en escena aventurera jamás se hubiera atrevido. Gracias, Matilde. Jamás lo hubiera hecho y jamás se hubiera traído el nombre de Olga Brinsky a una puesta en escena tan importante y tan sagrada para muchos dentro del medio artístico porque aventurera, o sea, Carmen Salinas la hizo grande, la hizo plena, le hizo, pues la hizo Carmen Salinas. Y fíjate que lo más admirable no es por darle coba porque ya no damos coba nosotros, Juan Osorio me dijo no quiero que creas que vas a imitar a Carmen Salinas. Importante. Ya, ahí me quitó el peso de encima. sí, ¿quién puede imitar a esa mujer tan talentosa? Nadie, quiero que le aportes tu propio sello y te quiero con tu violín. Entonces la gente dice ay, pues en la película no había violín, ¿por qué ahora? Porque son las renovaciones que cada productor tiene la visión de ver qué delito tiene que toque yo aventurero el tema con el violín y pena negra. Ninguno. Bueno, que hagas ajo, al contrario, estás sumándole más a la historia, ¿no? Así es, así es. Y me dio mucho gusto saber que era un homenaje póstumo a Carmen, aparte de que fui muy amiga de ella. Yo creo que es merecedor ese homenaje. Ahora, el inconveniente que algunos le ven, Matilde, no sé si tú estés de acuerdo, es que vinieron otras versiones. Entonces, cuando un genio como Juan Osorio dice, voy a hacer mi propia versión basada en el guión, es válido. Por supuesto, se vale. Se vale. Y la dirección, no hay un solo bache, no hay un solo bache, mami, de que de pronto hay artistas que de pronto se meten a cambiar y se queda el escenario solo. Te oía yo el otro día decir, dije, claro, ¿por qué no le preguntan a la gente que va a la puesta en escena cómo salen de contentos y de complacidos con esta apuesta de Juan Osorio? Así es, Matilde. Es la mejor respuesta. Dile al que la acaba de ver. El que la acaba de ver, estoy de acuerdo contigo. Pero no han hecho una sola entrevista al público que la ha aplaudido de pie. Para finalizar, dime una cosa, ¿te vas a enamorar? ¿Te quieres volver a enamorar, Olga Brinsky? Fíjate que ya no tengo ganas, Matildita, porque ahora con ese ojo clínico que ya me dio Dios, oye, yo les hago rayos X a los varones así, no generalizo, por amor de Dios, pero no necesito un compañero para calentarme el colchón, señores. No necesito. Mejor pongo mi cobija eléctrica y me sale más barato. Ya no quieres un hombre en tu vida, un compañero. Mira, te voy a decir algo que quizá no estés de acuerdo, pero el sexo es mental. Quiere decir que si yo estuviera pensando en el cachondeo todo el tiempo, se me va a antojar. Si estoy pensando en erotismos como me obligaba el comprador Mauricio a que viera películas pornográficas porque no respondía como mujer. A ver, ve esta película y vas a ver qué quiero. Lo tenía que ver, te guste o no, ve, mira cómo se besan, mira, mira, pero ahora ya estando tranquila conmigo misma, un compañero requiere tiempo. Y lo que yo he aprendido bíblicamente es que el primer lugar en nuestras vidas es de Dios. El segundo lugar le guste a quien le guste es la esposa o el esposo. Tiene que tener el tiempo y la atención porque es un mandato bíblico. Sí, sí. Después de ahí vienen los hijos, aunque la gente diga, la Biblia dice el hombre dejará a su padre y a su madre y hará una sola carne. Y después viene tu iglesia, tu trabajo, tu show, en ese orden, mami. Hay quien se la pasa trabajando toda su vida y se pierde lo mejor de su familia. Cuando acuerdas son quinceañeras y ya no quieren a papi. ¿O no? Por supuesto. Estuviste en tu oficina, papá, nunca me secaste una lágrima. Ya no te quiero, me voy a independizar de ti. Se lo ganaron, mami. Entonces, conclusión, no necesito un marido para que no se vayan a apuntar los rucos. No quiero un marido ni rico, ni pobre, ni nada, ni soltero, ni casado, ni viuda, ni nada, porque yo tengo a mi señor, tengo mi violín, tengo mis amistades y no necesito que me calienten las sábanas, mis amores. Se va a terminar el programa y te quiero regalar una piedra. Claro que sí, mami, claro que sí. Aquí, aquí, ¿a quién se la he hecho? ¿A quién se la he echas? Déjame ver. Yo sé que en el cristianismo está Jesús, pero estas piedras tienen una buena vibra y yo digo que son las piedras de los deseos de mi programa. Por eso te digo, ¿a quién te late que se la aviente la jeta como a David? Que le dé al Goliat, aquí. Voy a barajar dos, tres nombres. A Cristóbal, a Cristóbal. ¡Ay, no, mi conejo, no! Oiga, pide un deseo, pide un deseo y compártanos qué traes el men. Les voy a pedir un deseo desde el fondo de mi corazón en este programa tuyo, Matilde, que me ha hecho sentir muy bien. ¿Saben qué les pido, México lindo y querido? Que no haya tanto odio, que muestren más amor, no solamente a sus esposos, esposas, a sus hijos, un poquito más de amor al prójimo, mis amores. Esto no tarda en tronar, no tarda en tronar este planeta, mis amores. Y que dejemos un legado de amor, de cordialidad, de amistad, de solidaridad, de empatía, de compañerismo. Lo que he visto hasta ahorita en algunas personas sin generalizar, México amado, inolvidable, mucho coraje, hay muchas injusticias, no solamente en el medio artístico, en general. Entonces, amémonos los unos a los otros, mis amores. Los invito solamente a eso y aparte es gratis el amor. Ese es el mensaje que Olga Britskin les dejaría para cerrar este programa. Muchas gracias, querida amiga. Ay, Matilde. Qué charla más linda, más grata. Gracias, Gracias, Olga. Gracias a ti por este honor estar en esta casa tan bella con el conejito que si te descuidas me lo llevo a Las Vegas en un cajuelazo. Llévatelo, anda buscando matrimonio el conejito. Si sabes contar, conmigo no cuentas con el conejo. Cristóbal, como siempre, muchas gracias, gracias a todos los que posible este programa. Les recuerdo que se suscriban a mi canal. Si les gustó esta entrevista denle like, activen su campanita y lo mejor de lo mejor de este programa obviamente estará en mi canal de Facebook. Gracias, yo soy Matilde Obregón y que pasen la mejora de las tardes. ¡Gracias Matildita! ¡Matilde! ¡Matilde!